hola que hace hola que hace aquí en el canal con un nuevo vídeo chicos esta vez quiero mostrarle la belleza que tanto quería comprarme que termine comprandomelo es una scooter eléctrica la cual es una marca muy conocida muy conocida llamada tu altron este en especial es la la dualtron mini de 13 amperios hay de 13 amperios y 17 amperios esta es la normalita si no me equivoco es una de las primeras que salió es de 13 amperios este y quiero hablarles sobre lo que pienso de esta scooter algunas características características también quiero hablar quiero decirles primero potencia del motor de tracción trasera o sea el power viene de este motorcito que está acá adentro es de 735 watts máximo 1450 watts ahí está la batería aproximadamente es de 52 voltios y de 13 amperios a ver la autonomía la autonomía quiere decir la cuarta distancia llega con una carga completa aproximadamente llega a 40 kilómetros de distancia o sea que mucho tiempo de carga de este scooter una carga total completa dura seis horas a 100% seis horas a ver las llantas son de cuánto las llantas aproximadamente las dos son de 8.5 el freno bueno talmente la ultra mini viene confiando delantero pero están como no es la nueva viene con solo freno trasero que es freno de tambor que está por acá ahí está a ver qué más el peso el peso de este scooter ahí sí les digo que si viven en un lugar un tercer piso un cuarto piso sé si se puede levantar y se puede llevar pero si pesa algo no si pesa así es si lo vas a levantar hasta un piso dos pisos bacano pero que te diga una escalera para tres cuatro pisos cuatro pisos ahí piénsala si pesa aproximadamente 22 kilos ahora le voy con el precio de esta belleza el precio el precio el precio el precio bueno ahora justo en este momento a esta fecha que estoy grabando este vídeo está en promoción en tres mil soles en tres mil soles la puedes conseguir en tres mil doscientos depende de dos mil novecientos bueno todo depende de dónde la busques ¿no? nueva estoy hablando nueva aquí está aproximadamente yo la compré usada si tenía cinco mil kilómetros bastante kilómetros ya le saqué mil y aún sigue igual como si nada es normal les hablo de esta hermosa a ver qué tal es es rápida es muy buena y es muy hermosa así que quería comentarles esto si quieren buscar las características de todos pueden buscar dual tron mini 13 amperios es una belleza ahora voy con que que me gustó de esta scooter primero me gustó su modelo es una de las más lindas de que he visto de todas las marcas las más caras las más baratas las medianas todo tienen un hermoso perfil es hermosa aproximadamente de alto mide a ver cuatro seis dedos de alto acá tiene su suspensión es huaynaza 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 no se sienten muy poco los huecos las fieras nada de eso sus llantas si son de aire son de aire les recomiendo de aire mejor aquí están qué bella qué bella qué bella qué bella qué bella qué velocidad coge dice que 55 la velocidad máxima en nivel 3 pero yo lo he llegado casi 57 58 casi 60 depende de una bajada una buena bajada sin huecos la coge 60 la motivación perfecta causa como les dije autonomía 40 kilómetros o sea yo de mi casa hasta el trabajo tengo 9 kilómetros puedo ir y venir y venir y venir y venir cuatro veces y no se descarga todavía claro depende también en qué velocidad vienes en este caso dicen que los frenos son muy malos que no frena nada que que no frena el toque eso es mentira ya les cuento todo está acá se ajusta en esto bien 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 la idea es que no sea en el caucho no la llanta pero si lo ajustan bien bien o sea más de lo normal el freno va a estar a toque de a toque y frena súper bien esa gente que dice que la de otro mini no frena bien que nada está equivocada no saben usarlo a ver que no me gustó le voy con esto que no me gustó esto a dual tron mini agarra lo que no me gustó bueno primero no me gustó que la primera serie que vino a dual tron mini vino con aros de plástico esto no es metal sino plástico y se agarró un huequito y se volvió miércoles se partió por la mitad gracias a dios no no me cae ni nada simplemente se partió y siguió rodando no no es de matarse pero igual se partió porque era de plástico y resulta que eso la traen algunas así que atentos si quiere comprar una dual tron mini fíjense muy bien de que este aro sea de metal no de aluminio porque de plástico es una caca ya este a ver eso es lo que no me gustó no otra cosa que no me gustó la tron mini sería a ver este tron niño que está acá este que está acá se afloja mucho ya que está apretándolo cada dos días cada tres días bueno es darle una ajustada pero no es de morirse ya a ver resolver lo demás no tengo quejas en serio todo de esta belleza me gusta todo 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 perfectamente como suena todo 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 me gustó entonces solamente tengo usado críticas así que no me quejo es una nave a ver a otra quejita más es que esto estos tapones que están acá los trae pero se caen al toque así que mejor quitárselos ya no ponérselos y dejárselos así libres como acá ya listo ahora voy con lo que más me gustó de esta dualtron mini lo que más me impresionó que más me llama la atención son sus lec unos hermosos lec que trabajan con todos los tipos de colores varios tipos de formas de modo de forma para cambiar este me gustó mucho eso los lec este que más me gustó su motivación su motivación es perfecta agarras un batch y una cosa y lo pasas como si nada he agarrado otras scooter y nada 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 no me convencen esto es una que es clase es este es gama media sí gama media media alta y las otras he agarrado otras media gama alta y no 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 se compara con nada son muy duras en ahí al maniobrar son duras acá no esta no esta es suave por todos lados recomendada 100% este que más me gustó a ver como suena cada vez que paso por por cualquier parte se escucha el el power el power el power y esto esto se puede modificar ya esto ya está está degastada lo se puede modificar y poner de colores de varias formas de tu nombre con un tipo de vidrio es un trabajito que vale casi 200 soles que vale la pena hacerse se lo recomiendo este es pegable ya totalmente pegable eso también es bueno solo que molesta mucho al levantarla cuando es pegable ya voy a mostrar acá a ver para que vean como ahí ya va que está difícil con una sola mano no voy a poder ya luego les subo un video o parto este y les muestro como es pegable acá se saca acá se quita esto se jala acá y queda super bacán pero será en otro video entonces que les muestre ahora que les puedo decir quiero mostrarle el leg voy a subirme en la super ahí acá prende acá listo ahí te dice los modos en que modo está modo 1 modo 2 modo 3 es prender la velocidad que quieras yo siempre lo uso en modo 3 57 amperios tiene 5793 kilómetros recorridos y ya ahora les muestro los leg a ver ahí están los leg ah les cuento viene con su cargador aquí está y su control leg que belleza que belleza les cuento que los leg cambian solamente cuando le apuntas a la R si no me equivoco a ver ya da un segundo a ver ya va espera esa es a la du otro a ver a ver acá ya chicos tienes que apuntarle para poder cambiar el color de las luces de tu scooter tienes que marcarle en la N esta N que está acá del lado derecho de tu scooter hablo si está si tu scooter el lado derecho la N ahí le pones normalmente yo la uso en auto que cambia de todas las los colores acá mira le doy a la N y ahí está te la acercas ya te acercas a la N y ahí cambia el toque para los que no saben chicos se las recomiendo una belleza ya espero me denle al video me gusta y compartan y bueno seguiré subiendo videos ya se les quiere aquí Spike Fire se despide chau chau